Buenas, ¿cómo les va? Bien, espero que estés bien. Este vídeo pretende ser corto porque vamos a hablar de algo que yo considero que muchas veces la gente toma mal, bien, o que la gente entiende mal, incluso muchas veces incluso personas que se meten, quieren metarse en desarrollo de videojuegos o personas que ya están en desarrollo de esas, están queriendo, ya están trabajando en desarrollo de videojuegos entienden mal, bien, y es el hecho de los trabajos que hay dentro del desarrollo de videojuegos, bien, el conocimiento que se requiere para hacer desarrollo de videojuegos, bien, yo he visto mucha gente que quiere hacer el juego por sí solos, bien, o sea que una sola persona pretende hacer un videojuego, bien, y una sola persona pretende aprender a hacer los scripts, o sea, hacer la parte de programación, hacer la parte de diseño de niveles, hacer la parte de artística, hacer todo, bien, hacer la música, pretende hacer todo, bien, y el detalle es que haciendo de esa forma vas a obtener los resultados mediocres, primero que nada, pero además, además de obtener resultados mediocres, porque no tenés una persona dedicada al, o sea, tú no tenés una persona dedicada al, o sea, tú no tenés una artista, una persona que sepa de, que haya estudiado mucho tiempo, no, tú tampoco estudiaste años para ser un programador excelente y desarrollar tus propias mecánicas, ni mucho menos, a eso me refiero que vas a obtener resultados mediocres, bien, pero además de eso, de obtener resultados mediocres, estás infravalorando el trabajo de otros, bien, porque ya te digo, un artista es una persona que dedicó toda su vida a aprender a dibujar, seguramente, o sea, si hacía ese, no sé si es el spray 2D, dedicó muchos años de su vida a aprender a dibujar, a hacer un diseño, cómo hacer creativo, a lograr, bien, dedicó muchos años de su vida a hacer eso, bien, y tú pretendés que en un año, en dos años, en seis meses, poder hacer lo mismo que él hace, bien, lo cual no tiene sentido, bien, un programador más de lo mismo, un programador es una persona que se dedicó mucho tiempo a aprender a cómo funciona un lenguaje de programación, bien, y a desarrollar sus propios, sus propios, sus propios, en este caso, sus propios scripts, a desarrollar sus propios mecánicas jugables, bien, se chocó, tuvo que chocarse con muchos problemas para, o sea, cuando estuvo desarrollando alguna mecánica, tuvo que chocar con muchos problemas para simplificar y para poder hacer que eso funciona de forma fluida igualmente, bien, entonces, si tú pretendés que, en poco tiempo, o en seis meses, o en un año, aprender lo mismo que a otras personas, le costó muchísimos años, le costó de educación muchísimo y mucho trabajo, bien, es como que, ok, o te consideras un genio, bien, el detalle es que yo considero que mucha gente, muchas personas que se quieren tirar el desarrollo de videojuegos, no se consideran genios, pero consideran que esto es fácil de hacer, bien, yo no puedo hablar únicamente por, en mi caso, de forma totalmente personal, y es que yo cuando empecé, en mi caso lo que yo hice es que traté de aprender lo más que pude, bien, pero en mi caso yo lo hice de esta forma porque yo quería ver todas las cosas, todo lo que podía aprender, y en base a eso, elegir con cuál quedarme, bien, entonces yo en su momento, quise aprender a la parte de diseño, la parte, varias, varias cosas, y finalmente me quedé con la programación, que es lo que yo considero que a mí se me da mejor, bien, o es lo que yo me siento más cómodo, bien, en mi caso, como yo aprendí un poquito de diseño, o sea, lo que es la parte de 3D, la parte de, ese tipo de cosas, yo sé que, ok, el día de mañana, si yo quiero contactarme con un diseñador, bien, yo le puedo decir, bueno, yo preciso que el sprite tenga estas características, porque para mi juego precisa que tenga, no sé, que sea de esta resolución, que tenga estas animaciones, que tenga esta cantidad de colores, ese tipo de cosas, yo se lo puedo pasar el parámetro, los parámetros yo se los puedo pasar a otra persona, incluso capaz que incluso le puedo hacer hasta un bosquejo, más o menos, de cómo quiero que sea el personaje, ¿no? Pero en este caso, yo, el día que yo quiera hacer algo, o voy a buscar, conseguir algún, alguna, algo ya que ya esté hecho, o que lo pueda comprar, o contactarme con la persona para que me lo haga, bien, y pagarle a esa persona para que me lo haga, bien, porque yo soy consciente de que yo no, o sea, yo en, ya le digo, yo a día de hoy trabajo con un cliente hace cerca de 5 años, bien, y yo en 5 años, de hecho, no he aprendido demasiado tampoco de programación, bien, aprendí lo, lo necesario, bien, no soy, no he conseguido un programador excelente, ni mucho menos, pero a día de hoy yo, a lo único que me dedico, así, a lo único que hago en Unity es la parte de programación, nada más, la parte de programación, la parte de mecánica, o sea, de hacer los scripts, las funcionalidades, en este caso, y hacer, ponerlo dentro de Unity y armar el escenario, bien, la parte sería la parte de programación, y la parte, digamos, acá es diseño y niveles, pero no paso más allá de eso, bien, porque me considero que no tengo los conocimientos, no tengo la capacidad para hacer eso, bien, y ya le digo, además, si yo considerara que yo, si yo me pusiera a hacerlo yo mismo, y yo quisiera hacer un juego todo de cero, yo estaría sobre, estaría, estaría, primero que nada, me estaría sobrevalorando a mí, porque no puedo hacerlo, y estaría infravalorando el trabajo de otras personas, bien, y eso es algo que muchas veces no se tiene en cuenta, bien, que muchas veces, ya le digo, no es tan fácil como uno piensa hacer ciertas cosas, bien, y si tú pensás que podés hacer todo, podés agarrar y hacer todo lo que terminás, o vas a tener, es un resultado mediocre, y vas a tener una programación muy sencilla, muy básica, un diseño de niveles normalito, vas a tener una estética normalita, o mediocre directamente, y vas a tener unos personajes malos, directamente, bien, yo no me metí, incluso no me metí con, con lo que es la parte de historia tampoco, porque, o sea, la parte de historia tendría que tener una persona que sepa de, o sea, una persona que sepa de escribir una historia, no, yo no me metí en eso, porque de hecho, particularmente, los juegos que yo hago son, juegos arcade, de formato arcade, o sea, a mí me gusta la jugaría de arcade, entonces, en los arcades, por lo menos, lo que es, la historia no importa tanto, bien, pero si tú quieres hacer un juego de 3D, o con un juego de mundo abierto, o cosas por el estilo, o también, tenés que tener una persona que te haga una historia, que te desarrolle una historia, bien, no pretende hacerlo tú solo, todo, bien, pero al fin y al cabo, esto es mi opinión, esta forma de ver las cosas, y es la forma que yo considero la más amable para todo el mundo, bien, porque al fin y al cabo, de esta forma, te valorás un poquito a ti, bien, pero también valorás el trabajo de los demás, aprendés a valorar el trabajo de los demás, o sea, que aprendés a que respetar que cada uno ocupe su lugar, y no pretender ser un pulpo, tú no puedes ser un pulpo, tú no puedes hacer todo, todo, una sola persona no puede hacer todo, bien, por más que seamos desarrollados de Cintis, igualmente, tiene que ser un grupo pequeño, pero tiene que ser un grupo, un grupo básico, me refiero a un programador, a un diseñador de niveles, a una persona que haga, en este caso, los diseños, una persona que se encargue, no sé, de hacer la historia, y otra persona que, no sé, que se encargue de hacer la música, o que se encargue de, no sé, de terminar, no sé, bien, y después un jefe de desarrollo, una cosa del estilo, pero mínimo, yo considero que quizás tres personas, un desarrollo de un videojuego indie tiene que ser, por mínimo, tres personas, programador, el diseñador de niveles, y en este caso, un animador, bien, el animador y el diseñador de niveles es capaz de ser la misma persona, pero como mínimo, ya le digo, dos o tres personas tienen que haber un trabajo, bien, y así y todo, tampoco vas a tener un resultado, así y todo, con una calidad tan pequeña de personas, tampoco considero que vayas a tener un resultado excelente, de ser posible, tendrías que tener más de una persona en cada uno de esos lugares, pero yo he conseguido que, intentar hacerlo todo tú solo, vas a obtener un resultado mediocre, bien, vas a obtener un resultado muy, muy mediocre, muy malo, en todos los aspectos, y además, vas a estar, estás sobrevalorando, estás, te estás sobrevalorando a ti mismo, estás te dando más mérito del que tú mereces, y estás menospreciando el trabajo de otros, bien, y ahora sí nos vemos, hasta luego.